A la reina Leticia de España la tachan de prepotente. Más custodiada que Beyoncé, dicen los titulares de prensa que critican el fuerte dispositivo de seguridad con el que la monarca arribó a República Dominicana. Según nos cuentan, Leticia ha dejado un verdadero sabor agridulce. Y muchos medios de prensa no la bajan de ser una antipática, altanera, grosera, prepotente y violenta. ¡Qué cosas, no! Las mañanitas que cantaba el rey David.